Música Queridos hermanos, gusto en conocerlos. Hola, soy el pastor Kite Glee, encargado de las misiones en el extranjero de la iglesia Zongna. El departamento que soy encargado es el centro de misión Zongna. Y estaré con ustedes en los próximos cuatro semanas. Y habrán personas que han venido por primera vez el día de hoy y les doy una gran bienvenida a nuestra iglesia. Yo he conocido a Dios en la iglesia Zongna. En 1992 conocí a Dios y luego fui a China para tener las misiones. Y luego volví a Corea y ahora estoy sosteniendo los diferentes cargos en la iglesia Zongna. Y en cualquier lugar que yo vaya y me dicen que me introduzca, yo siempre digo, yo he encontrado a Dios, siempre me introduzco de esta manera. Y cuando yo antes, cuando trabajaba, mi jefe una vez me había llamado. Pero entonces, ¿por qué? Porque la primera vez cuando me había introducido a entrar a trabajar, yo había dicho, yo llegué a conocer a Dios en agosto de 1992. Y mi jefe había pensado en estas palabras, ¿qué es encontrarse con Dios? Y por eso me había llamado y había escuchado acerca de esta persona. Había dicho que tenía su vida de fe desde cuando era pequeño en la iglesia metodista. Y más o menos tenía 50 años. Y en todas sus vidas de fe, la verdad, le parecía muy extraño el escuchar que uno se ha encontrado con Dios. Por eso yo le dije a esta persona, oye, mira, yo era una persona que no conocía a Dios. Incluso había una, en un tiempo en que iba en contra de Dios. No sé si ustedes no han escuchado sobre el filósofo Yong O Kim. Yo, pues, he leído sus libros desde que estaba en el bachillerato. Y cuando estaba en la universidad, tenía todos los libros de este filósofo en mi casa, porque los leía. Pero entonces yo había sido tan influenciado por este filósofo que había pensado que el cristianismo era un mal social. Pensé de esta manera, de que si el cristianismo era radicado, vendría la paz mundial. Pero a través de diversos eventos, Dios hizo que pudiera conocer que yo era un pecador. Y hizo que me podía arrodillar delante de él. Y confesé, Dios, si tú verdaderamente estás vivo, yo necesito de tu ayuda. Y en ese momento que me arrodillé, confesé esto. Dios vino a mí y pudimos tener ese encuentro. Y todas esas palabras, esas promesas que estaban en la Biblia, no eran palabras antiguas, sino eran... Y experimenté que esas palabras son palabras que se realizan dentro de mí. Y la verdad es que yo soy una persona duro en corazón y no confío fácilmente en las personas. Pero como yo ya he tenido ese testimonio, ahora no, yo no he aprendido... Yo no digo, ah, yo he aprendido bien sobre el Dios que alguien me enseñó. Ni tampoco, ah, yo he creído en Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo he experimentado no es creer en Dios, sino es conocer a Dios. O sea, tener ese encuentro con Dios. Experimentar de Dios. Por ejemplo, si alguien me dice y me pregunta sobre mi esposa, la verdad yo puedo hablar acerca de ella todo el día. ¿Por qué? Porque yo la conozco. ¿Por qué he tenido ese encuentro con ella? Cuando me preguntan cuál es la comida que le gusta o qué es su personalidad, qué es lo que le gusta, la verdad puedo responder todo esto. Otro ejemplo, digamos, si vemos a las personas que desean recibir la visa de residencia en los Estados Unidos, podemos ver que algunas personas fingen ser parejas para tener la visa y entonces comienzan a memorizarse a cuándo decimos que nos hemos encontrado, cuál es su hobby o qué le gusta. Y cuando van a la entrevista podrán hablar de la otra persona por 20 minutos, más o menos, pero si le dice que hable de la otra persona todo el día, la verdad no lo puede hacer. Y podemos ver que luego pues todo es descubierto. Por eso, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios no es porque hemos memorizado algo, hemos emprendido algo en específico. Obviamente para conocer más a Dios específicamente, más profundamente tenemos que conocerlo a Él. Pero lo fundamental que es que nosotros tenemos ese encuentro con Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús de que cada uno de ustedes puedan tener ese encuentro con Dios. Por eso, no importa si alguien le diga, usted conozca a Dios, conozca a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que ya ha tenido ese encuentro con Dios, la verdad no hay necesidad de que le digan que conozca. ¿Por qué? Porque uno es el que experimenta y uno lo conoce. La verdad, no hay nadie que le diga, oye, ese es su hijo. No hay necesidad de que alguien me diga eso. ¿Por qué? Porque yo lo conozco y espero que ustedes de la misma manera puedan conocer a Dios. En el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios, dice eternidad, eternidad. Cuando nosotros miramos la palabra eternidad y para poder expresarlo de la manera correcta, tenemos que leerlo de una manera diferente para poder entenderla. Eternidad, debemos leerla de esta manera. Incluso esto no es suficiente. Está hablando del significado del largo, infinito, o sea, algo que es eterno. Por eso, la eternidad es algo que es eterno, que no tiene fin, que no tiene fin, que es infinito, que no tiene fin. Por eso, Dios ha puesto en el corazón de ellos eternidad. Cuando nosotros nos levantamos en el día de hoy, hay muchos pensamientos y deseos que pasaron en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos que levantarnos temprano y tuvimos ese pensamiento, ay, quiero dormir un poco más. Pero nosotros hemos sobrepasado ese pensamiento y hemos venido a la iglesia. Por ejemplo, yo, cuando tuve el primer culto a las siete de la mañana, estaba haciendo mucho frío y pensé, ay, quiero abrigarme y por eso me puse el abrigo, porque estaba haciendo mucho frío. Por eso, hay muchos pensamientos y deseos dentro de nosotros. Y luego, cuando puse las manos, luego de terminar el culto, pensé, ay, me duele la espalda, quiero sentarme. O sea, esos pensamientos pasan dentro de uno. Y como, pues, tenía mucho frío, entonces dijo, ay, no quiero comer kimbap, sino quiero comer una sopa caliente. O sea, ese pensamiento pasa en la cabeza de uno. Y por eso fui y me tomé una sopa caliente. Y luego, más adelante, un poco después, dijo, ay, también quiero tomar un café. O sea, esos pensamientos pasan dentro de nosotros. Y uno podemos ver en detalle que nuestro corazón y el cuerpo son inseparables. El cuerpo, o sea, los pensamientos y la mente van juntos. Como en mi estómago no hay comida, entonces piensa, ay, tengo hambre. Pero digamos, cuando el cuerpo tiene frío, entonces dice, ah, comienza en su corazón, comienza a pensar, ay, quiero estar caliente. Por eso podemos ver que el corazón y el cuerpo van juntos, o sea, están pegados. Y como les había dicho, de cuando uno tiene frío, pues, lo que le acabo de decir, cuando uno tiene frío, en el momento en que su cuerpo ahora es caliente, o sea, se caliente, será que ese corazón de que quiere, ay, quiero abrigarme, será que eso, ese pensamiento continúa. Claro que no, en el momento en que se desaparece. Por ejemplo, yo tuve el servicio militar y estaba en el puesto de operación y teníamos que estar en guardia durante el invierno, más o menos desde las seis hasta las doce de la noche y luego desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana. Entonces, por esas seis horas, uno creo que tenía que ir de un lugar a otro lugar y hacía un gran frío. Y en el invierno, pues, la temperatura baja a los 25 grados, pero sin ninguna calefacción, solamente con el abrigo uno tiene que estar parado en ese lugar. Cuando uno va subiendo la montaña, obviamente uno suda y luego cuando, pues, está parado, entonces, obviamente, como su cuerpo está mojado, entonces tiene mucho frío. Entonces, digamos, tiene que estar parado por una hora, entonces está temblando de frío. Entonces, por eso se mueve o hace diferentes cosas. Pero luego de que uno hace eso por seis horas, ¿qué es el pensamiento que uno tiene? Todo el pensamiento que tiene en su corazón, ¿qué es? ¿Cuál es ese pensamiento? Ay, quiero volver rápido a la estación. Las personas que están de las seis de la tarde hasta las doce de la noche, ay, quiero ir rápido a la estación. ¿Y qué es lo primero que hace? Ay, se toma un baño caliente. Eso es lo que más desea y espera en ese momento. Y obviamente tendrá hambre. Entonces, como tiene hambre, entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Antes de dormir, ay, quiero comerme un pan, a un pan dulce. O sea, está lleno de esos pensamientos en ese tiempo, en su corazón. Pero entonces apenas entra a la estación, ¿qué es lo que hace? Ay, se toma un baño caliente. Y algo que me impresionó mucho, y en ese momento, ¿qué era? Ese gran deseo que tenía, ay, quiero bañarme, ay, quiero estar caliente. En el momento en que entra en el baño y se toma ese baño caliente, ni siquiera al pasar un minuto, ¿qué es lo que pasa? Ese pensamiento desaparece en uno, desaparece por completo. Y luego, ¿qué es lo que, pues, ya ni siquiera piensa? Ay, quiero calentarme o quiero estar caliente. O sea, completamente diferente, desaparece. Aquí es lo que pensé, ah, la carne es muy fácil de satisfacer. La carne es muy fácil de satisfacer. Y luego uno en ese momento tenía tanta hambre, pues, obviamente, en el servicio militar, obviamente, esos panes dulces son muy ricos, pues, por estar en ese lugar. Entonces, en el momento en que uno come ese pan dulce, ¿qué es lo que pasa? Ese corazón, ese pensamiento de querer comer eso, desaparece por completo. Es algo muy interesante. Por eso podemos ver que nuestro corazón es muy fácil de satisfacer. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son conectadas con el cuerpo. Con el cuerpo, nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo desea, no son las cosas eternas. Nuestro cuerpo, lo que desea, son cosas muy simples. Desean las cosas que son cómodas. Incluso son cosas que uno puede satisfacer muy fácilmente. Y esa satisfacción es algo que vaya por mucho tiempo. Luego de que ya calienta su cuerpo y come algo rico, entonces, luego de que duerme, el próximo día algo, estar en guardia, ¿qué es lo que pasa? Vuelve ese corazón, ay, quiero estar caliente, quiero comer algo. Es algo que se repite todo el año, en todos los días. Esos son los deseos de la carne, ese corazón de la carne. Y esto es lo que uno decíamos al estar conectados con la carne. Pero esto no es algo que sea mal. ¿Por qué? Obviamente cuando uno tiene esta carne o este cuerpo, es obvio que tenga esos pensamientos. Pero ahora, como hemos visto que el corazón y el cuerpo van juntos, o sea, son conectados. Son cosas que nosotros podemos obtener y cosas que podemos satisfacer muy fácilmente. Pero hay algo raro en todo esto. Hay algo raro en todo esto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón? Deseamos lo que es eterno. Deseamos la eternidad. Deseamos lo que es eterno. No algo que se puede satisfacer en ese mismo instante o rápidamente, sino deseamos lo que es eterno. Deseamos la felicidad, pero deseamos que esa felicidad, ¿cómo creemos esa felicidad? Que sea eterna, ¿no es así? En nuestros corazones están llenos de esos pensamientos, e incluso con el gozo. Todos nosotros deseamos ser gozosos por toda la eternidad, incluso con el amor. Ustedes desean recibir el amor, ¿no es así? ¿Desean recibir el amor? ¿Desean ser amados? ¿Qué tipo de amor desean tener ustedes? ¿Un amor que solamente dura 10 años? ¿No hay nadie en este mundo que vaya a pensar, ay, solamente quiero ser amado por 10 años? Por ejemplo, si, digamos, a partir de este momento uno puede solamente vivir 50 años, por ejemplo. Esa misma persona también dirá, ay, yo solamente quiero ser amado por esos 50 años. Nadie pensará eso. Ay, quiero ser amado por toda la eternidad. Incluso no hay nadie que vaya a pensar, ay, quiero ser feliz solamente por 50 años. Quiere esa felicidad que sea eterna. ¿Será que eso viene de nuestro cuerpo? ¿Será que esos deseos de la eternidad vienen de nuestra carne? Claro que no. Lo que esos deseos que vienen de nuestra carne son algo que uno puede satisfacer muy fácilmente y no desea lo que es eterno. Lo que desea, ¿qué es? Es un baño cálido estar sentado, estar cómodo, estar durmiendo. O sea, esas son cosas fáciles que desean. Pero dentro de nosotros tenemos ese deseo por la eternidad. Ay, por favor, alguien dámeme por toda la eternidad. Ay, quiero ser feliz por toda la eternidad. Ay, alguien dámeme ese gozo eterno. Todos, todos tienen ese deseo entre nosotros, incluso sin decirlo. Pero entonces, si esa eternidad no está dentro de uno, si las cosas no son internas, sentimos esa dificultad. Podemos encontrar una pareja, una pareja que se ama, pero digamos, si uno de ellos cambia y dice que ya no lo ama, pero entonces la otra parte no podrá rendirse fácilmente. ¿Por qué? Porque tú dijiste, tú dijiste que nos íbamos a amar. ¿Cómo dijiste que nos íbamos a amar? Por toda la eternidad. Pero ¿cómo puede ser que esto puede cambiar de esta manera? Y no va a poder aceptar eso. Por eso hay algunas personas que están obsesionadas a eso, llegan a decisiones extremas, a tomar decisiones extremas. Y dicen, oye, si tú no me vas a amar a mí, entonces no vas a poder amar a otra persona. No voy a poder aceptar esto. Incluso escoge cosas extremas. Pero todo es de la lucha de las personas que han sido decepcionadas y heridas por no poder recibir lo que es eterno. ¿Pero por qué será que desea lo que es eterno? ¿Será que en nuestro cuerpo existe eso que es lo por la eternidad? En nuestro cuerpo no existe. Nuestro cuerpo es la carne. Pero dentro de nosotros, ¿de dónde viene este deseo? ¿Está ese deseo? ¿Por dónde viene ese deseo de la eternidad? En nuestro interior existe un ser eterno. Como dentro de nosotros hay un ser eterno, deseamos esa felicidad eterna. Como hay un ser eterno dentro de nosotros, deseamos ese gozo eterno. Como hay un ser eterno dentro de nosotros, nosotros también deseamos obtener ese amor eterno. Pero las cosas que están enfrente de nosotros siempre somos decepcionados porque no son eternas. Pero dentro de nuestro interior tenemos ese deseo, ¡ay alguien, ámeme por toda la eternidad! Cuando nosotros venimos a la iglesia, podemos tener ese encuentro con Dios y podemos a través de Jesucristo conocemos a Dios. Pero todas estas cosas que son, que cuando venimos a la iglesia, nosotros es para poder obtener lo que es eterno. Cada uno de ustedes, si desean obtener algo que los vaya a satisfacer temporalmente, la verdad, pueden obtener esto incluso afuera de la iglesia. Cuando ustedes vienen a la iglesia, podrán recibir ese consuelo. Tiene que ver si este consuelo es eterno o no. Si ustedes desean ese consuelo que es temporal, también en el mundo pueden encontrar este consuelo, pero esto es algo solamente por ese tiempo, no es algo eterno. Pero ustedes, lo que pueden obtener dentro de la iglesia y lo que Dios les puede dar a ustedes, es lo eterno. Muchas personas que luego incluso de creer en Jesús, ellos tratan de obtener las cosas que son temporales. E incluso cuando uno va a predicar, ustedes van a poder escuchar a alguien que les predica diciendo, ah, si usted cree en Jesús, será sanado. Si usted cree en Jesús, será, usted le irá bien en su negocio. Si usted cree en Jesús, entonces todas las cosas irán bien. Y digamos, si usted cree en Jesús, su hijo también tendrá un buen trabajo. Pero en ese momento, digamos, su hijo fue un buen trabajo. Pero entonces ese trabajo, de pronto puede irlo a ustedes, puede llevarlo a algo diferente, un camino que no sea. Entonces podrá ser decepcionado. Podemos ver incluso en el país de Corea, muchas personas viven decepcionadas. Hay algunas personas que son gozosas, pero solamente por un tiempo. El mundo no puede darle a ustedes lo que es eterno, pero Dios desea darnos a nosotros lo que es eterno. Y Él puede darnos ese gozo eterno. Y esto ya fue manifestado históricamente. Esa promesa que hace cuatro mil años atrás nos ha dado a nosotros, Dios. Nosotros los cristianos creemos en esa promesa y nosotros hemos experimentado esto dentro de nosotros. Pero Dios no solamente ha prometido eso desde cuatro mil años atrás, sino incluso desde antes de la eternidad. Y hace que nosotros podamos experimentar esto. Y Él desea darnos esas cosas eternas. Y ustedes las pueden obtener. Ustedes que han venido a la iglesia, espero que ustedes puedan obtener lo que no pueden obtener en esta tierra. Esas cosas que son atemporales. Espero que no se satisfacen por las cosas que son temporales. Dentro de la iglesia podrán recibir esto. Dentro de la iglesia ustedes podrán obtener ese consuelo. Podrán ser gozosos, recibir esa felicidad. Pero más allá, espero que ustedes puedan obtener lo que es eterno. Ese gozo eterno, esa felicidad eterna, esa bendición eterna, esa sanidad eterna. Les venido en nombre de Jesús que puedan obtener esto. Vamos a orar. Padre Dios, como Tú eres un Dios lleno de la felicidad, Dios Señor, que nosotros también seamos llenos de esa felicidad. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gracias!